Bien, Don Luis Blanco, técnico del cuadro de Pelican, bueno, partido, desde mi óptica, no soy ningún ducho en baloncesto, pero pienso que con el equipo que usted presentó hoy, se llegó bastante largo. Sí, bueno, el objetivo era sacar el juego, no dejamos de pelear y de luchar, ese era el objetivo, sobre todo que tenemos gente buena todavía ahí en el cuadro, si bien es cierto estábamos firmados con hombres importantes que no estaban, la idea era sacar el juego, bueno, no lo pudimos hacer, pero quedo contento en el sentido que quedamos luchando el juego y se peleó hasta el último segundo. Una de las cosas importantes, yo creo, Don Luis, que le debe quedar a usted como satisfacción es ver los muchachos nuevos, cómo se entregaron y cómo la dieron en la cancha. Indudablemente que muchas veces uno, con la calidad de jugadores que tiene en el elenco titular y bajo un criterio que uno siempre quiere pelear los juegos, descuida, no da tal vez el tiempo suficiente a ciertos jugadores jóvenes que vienen empujando, pero creo que hoy fue una lección, una lección que me dan a mí, que le dan al cuerpo técnico en el sentido de que ahí están haciendo ellos fila y están empujando fuertemente por tener espacio en el equipo jugando dentro de la cancha. Más allá del partido, de lo que vimos, yo me dediqué a ver a esos muchachos que tienen poca oportunidad y vi que allá hay calidad también. Sí, yo pienso que sí, en la medida que estos muchachos maduren, en la medida que estos muchachos poco a poco vayan quemando etapas, pienso que tendremos una cantera importante que suplirán a la primera división en los próximos años. ¿Ahora solo queda pensar en la Liga Superior? Bueno, ese es el objetivo, veníamos por los dos títulos, pero bueno, son cosas que pasan en cualquier momento y bueno, no podemos llorar sobre leche derramada sino a seguir luchando en el campeonato nacional.